Bien, estoy atento. Nos encontramos en estos momentos en la Catedral de la Iglesia Católica Ucrania, Santa María del Patrocinio, ubicada en la calle Ramón L. Falcón, en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Floresta. Bien, aquí ya está presente su santidad, el Papa Juan Pablo II, quien en el transcurso de su visita a esta Catedral, procederá a inaugurar oficialmente los actos conmemorativos del milenio del cristianismo en Ucrania y los 950 años de la consagración de esta nación a la Santísima Virgen María, auxiliadora de los cristianos. Es así como en el comienzo de esta transmisión deseamos saludar especialmente a todos los ucranios que están radicados en nuestro país y en el exterior. Es para todos ellos nuestro saludo, diciéndoles que los católicos de la República Argentina nos encontramos felices y orgullosos del momento que vive la comunidad ucrania, al conmemorar los mil años de su fe irrenunciable en la doctrina de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo trayéndonos su mensaje de salvación. Como así también su fe en la Santa Madre Iglesia Católica. Es por ello que en este día histórico para todos los ucranios del mundo, al iniciar los actos conmemorativos de estas celebraciones, vemos con alegría que se suma a ellos la presencia del Vicario de Cristo en la Tierra. El Santo Padre es recibido en la puerta de esta catedral por su excelencia reverendísima, Monseñor Andrés Apelá, Obispo Eparca de los Ucranios en la República Argentina. Aplausos, Víctores, en este preciso momento, coronan este emotivo instante. Una niña está ofreciendo en este momento, en la puerta de acceso a la catedral, un obsequio floral, la niña Ana Agres. También el Santo Padre recibe en ese lugar el saludo de representantes laicos de la comunidad, quienes le dan la bienvenida. ¡Suscríbete al Santo Padre, según la tradición ucrania, el pan y la sal! Dice esta tradición que quien tiene pan y sal en su hogar Puede recibir a un huésped El Santo Padre Recibe el saludo en estos momentos De los fieles a quienes bendice constantemente Y ya ingresa a esta Catedral de la Iglesia Católica Ucrania de la República Argentina Entre la emoción de todos los presentes Está con todos nosotros el sucesor del Príncipe de los Apóstoles Y Sumo Pontífice de la Iglesia Universal Nuestro dulce Cristo en la Tierra El Papa Juan Pablo II Una emoción realmente inenarrable aquí en el Templo Lágrimas en los rostros Sonriente, feliz, su santidad ante todos nosotros Y a su lado Monseñor Andresa Pelak El Obispo de los Ucraños en la Argentina Tras él El Cardenal Juan Carlos Aramburu Y distintos cardenales Y autoridades eclesiásticas que integran el séquito papal Todos los fieles con profunda emoción Entonan en estos momentos Bienvenido Cristo entre nosotros Bienvenido Su santidad en estos momentos se encuentra en el altar mayor Donde adora el Santísimo Mientras la asamblea entona Con los coros de las Hermanas Basilianas Y las congregaciones de las siervas de la Virgen ¿Eh? ¿Dónde aquí me quedo? ¿Cómo te placer? ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 Su santidad se apresta a tomar ubicación en el trono papal. Y ahora escucharemos la palabra de su excelencia reverendísima. Monseñor Andresa Pelá, quien dará la bienvenida a nuestro amadísimo padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a dar a la gracia de laützenida de Argentina y de la escuela de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. ¡Gracias a los años, como quien le dice el año, Bienvenida de la Iglesia y de la comunidad de lucha de la Iglesia de la Iglesia. Nuestraidad se despegaó es aún así como si estamos en la saidznodía de la iglesia 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 de la Iglesia. A hoy los nuestros invídenos, los los que nos acompañan a la gloria de 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 la gloria. y me con quiero dar nuestra divina de la bendición para en la hermosa y por hermos por la 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 Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia. La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia de 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 la Iglesia. La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia de 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 la Iglesia. La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia de la Iglesia. 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 e incomparablemente más gloriosa que los serafines, que sin dejar de ser virgen, diste a la luz al Verbo de Dios, verdadera Madre. Bendigo y santifico esta corona por la acción del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigo y santifico esta corona, bendigo y santifico esta corona. El Obispo Epárca invita a su santidad a ubicarse en el sector especial. ¡Sclava a Jesús Cristo! ¡Sclava a Jesús! Amén. 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 se dio en el año 988. Pues, como confirman unas recientes investigaciones históricas, existían ya, con anterioridad, algunas comunidades cristianas, tanto en la capital de Kiev como en la zona metabonal de la Rusa. Mis queridos hermanos ucranios, considero conveniente subrayar ahora que la religión cristiana fue acogida y consolidada en la Rusa de Kiev, en la época que la Iglesia de Cristo vivía todavía la plena unión eclesial. Se podría añadir que era un cristianismo ortodoxo en la fe y a la vez católico en la caridad, dado que mantenía la plena comunión con la sede apostólica de Pedro y con toda la Iglesia. Hubo contactos directos entre Roma y Kiev, recién convertida al cristianismo. como parece probable, en el año 988, se presentó el gran príncipe Vladimiro, una misión enviada por mi predecesor, y con unas reliquias de los santos, donde el Papa, al nuevo gobernante cristiano de Europa Oriental, Análogas embajadas se dieron de modo recíproco a lo largo de los años sucesivos. El doloroso y adverso proceso de separación progresiva entre las Iglesias de Roma y Constantinopla, tuvo su reflejo y su efecto sólo más tarde en la Iglesia de Kiev. Entre el cristianismo de Occidente y el Constantinopolitano, desde un punto de vista global, tal vez sea más apropiado hablar de una separación de hechos que de una ruptura formal. De todas maneras, se puede afirmar que esta ruptura no existió nunca entre Roma y Kiev. La plena comunión vivida anteriormente se difuminó progresivamente a causa de las débiles relaciones existentes. debido a diversos factores políticos, sin embargo, la nostalgia de aquella comunión más profunda en los territorios, más a contacto con el mundo latino, llevó, como es sabido por todos, a proclamar a una parte del pueblo en Brest, la unión con la sede de Roma. En el marco de esta unión, en medio de dificultades reales e incomprensiones, se manifestó en aquel tiempo y bajo aquella forma concreta el anillo inextinguible por recomponer la unidad plena. También en nuestros días, según las modalidades nuevas que el Espíritu Santo nos manifiesta, buscamos con energía creciente el camino para llegar a la unión. Nueve origen, Nueve origen, que le da a la unión. este pequeño amadísimos hermanos de la iglesia católica ucrania no puede dejar indiferentes a vosotros que lleváis en vuestro ser la vocación ecuménica marcada por el estigma del dolor al inicio de las solemnidades de este milenario me complace dirigirme a todos los hermanos y tanto católicos que moran en este país los cuales deben precisamente el origen de su fe a estos hechos recordados ahora queridos hermanos al reflexionar sobre el origen común de vuestra historia y de vuestra fe el bautismo de vuestro común padre vladimiro os invito a vivar por el bien de la iglesia la nostalgia de la unidad buscad con entusiasmo aquella unidad recibida como don por vuestros antepasados hace ahora milagros gracias por el maravilloso hecho del bautismo el segundo acontecimiento histórico gozoso queridos hermanos y hermanas que quiero recordar en el transcurso de este encuentro es el 950 aniversario de la consagración de Kiev y de la Rus a la protección de la santísima virgen auxilio de los cristianos que hizo el gran príncipe Yaroslav Mudri en el año 1037 el mejor modo de poner de relieve ahora en vuestra heparquía un aniversario tan lleno de recuerdos de la historia ucrania es la coronación odiarna del bellísimo ícono de la virgen santísima que preside en el santuario de vuestra catedral esta coronación se lleva a cabo cuando se cumple en el 90º aniversario de la emigración ucrania a argentina y el 25º aniversario de vuestra heparquía me es muy grato realizar hoy en este acto de amor y reconocimiento a la virgen santísima por la protección tenida sobre vosotros a lo largo de todo este tiempo de vida de nuestra comunidad ucrania en tierras argentinas lo hago es un profundo amor a la madre de dios y en esta circunstancia confío a todos vosotros a su producción eterna no quisiera finalizar estas palabras sin antes dirigir un saludo especial a vosotros jóvenes ucranios que tan numerosos habéis venido a este encuentro histórico con el papá que supone el comienzo de las fiestas del jubileo del milenario de las tierras de la rus de kiev queridos jóvenes os guardo con particular predilección ya que sois el futuro de la iglesia y de la sociedad no olvidéis que la divina providencia os llama a una participación activa en la edificación del segundo milenio de la historia cristiana de vuestro pueblo abrid vuestra mente y vuestro corazón a cristo ofreceos a su servicio así como al de la iglesia en esta hospitalaria tierra argentina caminada siempre unidos siguiendo las orientaciones del concilio vaticano segundo para conseguir acercarnos cada día más tras la huella de ese movimiento que el espíritu santo impulsa en todas las iglesias a la plena unión en el señor con todos nuestros hermanos ortodoxos al dirigirme ahora vosotros pastores y fieles de rito latino y de otros ritos orientales en argentina quiero invitarlos a abrazar conmigo con afecto fraterno a la comunidad católica ucrania para que ella sienta en esta feliz ocasión de las fiestas del milenario que toda la iglesia católica participa plenamente de la festividad en plena de gracias más escogidas de dios y de la protección de maría santísima sobre cada uno de vosotros acoged queridos hermanos ucranios mi bendición que extiendo de corazón a los fieles de esta heparquía diseminados a lo largo y ancho del país así como a vuestros hermanos que viven en la diáspora o en la patria de origen que esta bendición apostólica os acompañe en vuestras fiestas conmemorativas del milenario con la certeza de que darán a la iglesia abundantes frutos de santidad cristiana y numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas alabándose a Cristo alabándose a Cristo ahora el santo padre impertará a todos su bendición apostólica la voz 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 la bendición del Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros por su gracia y su amor a los hombres ahora y siempre por los siglos de los siglos El obispo esparca, concluye el rito diciendo, Gloria a ti, Cristo Dios nuestro, gloria a ti. Los fieles responden, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El obispo esparca, ucranio, entona al Santísimo y Universal Pontífice Nuestro Juan Pablo II, Papa de Roma, concede, Señor, muchos años de vida. Y la asamblea, en este momento, con profunda emoción, entona un cántico ucranio, titulado, No hay alita, no hay alita, mucha felicidad, muchos años de vida, querido Santo Padre, de todos los ucranios aquí, reunidos en esta querida Catedral. El Santo Padre ofrece, en este momento, y Calis, como obsequio, a la heparquía ucrania, mientras los fieles continúan entonando, No hay alita. El Santo Padre ha respondido, Muchas felicidades, muchos años de vida, para todos ustedes. Agradezco, para el milenio, el obsequio recibido, Su Excelencia, el Obispo Parca, Monseñor Andresa Pelati. Ya el Santo Padre se traslada hacia el sector del patio, donde se producirá el encuentro con la juventud ucrania. ¿Este qué es? ¿El 1 o el...? Ya nos encontramos... Hola. Ya nos encontramos aquí, y ante nosotros, el Santo Padre Juan Pablo II, aquí en este encuentro con la juventud ucrania de la República Argentina. ¿Me escuchás? Atención, ¿me escuchás? Perfecto, Marcelo, ¿todo bien? Los fieles, con banderas papales, banderas argentinas, reciben, con expresiones de júbilo en este momento, la presencia de su santidad. Y entonan el Vitaí Mishnam Echreste Vitaí, bienvenido entre nosotros, Cristo, bienvenido. Con emoción inocultable, su santidad saluda las expresiones de los fieles. Gracias. 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 Muchísimas gracias, Santísimo Padre, por venir a confortarnos con tu presencia, a ilustrarnos con vuestra palabra y enriquecernos con vuestra bendición. No vamos a pretender de ti méritos especiales, sino que sólo queremos testimoniar sencillamente el amor y la veneración de nuestro pueblo por el Vicario de Cristo y la admiración por vuestra persona. Tú has llegado a la República Argentina para vivir con este pueblo que te ama, una maravillosa experiencia de comunión, para comprometer a las nuevas generaciones en protagonistas de la edificación de la Iglesia y del porvenir del hombre a través de una verdadera civilización del amor. Muchísimas gracias, Amadísimo Padre, por el honor de brindar a todos los ucranios tu presencia en nuestra querida Catedral. Y os ofrecemos ahora de todo corazón a vuestra santidad este festival artístico. El coro Susiria, bajo la dirección del maestro Daniel Siuper, interpretará un tema popular ucranio. Prushay Shelo, adiós mi pueblo natal cuya letra destaca, adiós mi pueblo natal, adiós Ucrania, adiós jardín de mi casa donde brilla el sol y canta el ruiseñor. Canta, 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 ruiseñor, posado sobre la rama, mientras yo me iré donde lucharé y siempre te recordaré. Canta, canta, ruiseñor, posado sobre la iglesia de 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 la Iglesia. Canta, ruiseñor, piso, 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 La calenilla y la cadena, solubre, y pivaje. 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 La calenilla, solubre, y pivaje. La calenilla y la cadena, solubre, y pivaje. La calenilla, solubre, y pivaje. La calenilla, solubre, y pivaje. La calenilla y la cadena, solubre, y pivaje. La calenilla, 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 solubre, y pivaje. ¡Gracias! 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 Y ahora, amadísimo padre, tendremos la presencia del ballet Renacimiento, Vidrojenia de Avellaneda, que ofrece una danza folclórica tradicional. Este es el baile más querido de Ucrania. Muestra firmemente la costumbre y la personalidad de los bailarines. Su título, Hopak. ¡Gracias! 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 popular denominado Holomeika. ¡Gracias! 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 Y ahora harán efectiva los jóvenes la entrega de los dones a su santidad como recuerdo, como testimonio de gratitud por esta presencia. Jóvenes ataviados con trajes propios de la región de Poltava, Ucrania Central, hacen entrega, en instantes más, al Santo Padre de una ofrenda particular de las fiestas pascuales que el pueblo ucranio celebra con especial unción. Son las tradicionales pesanji, huevos pascuales ornamentados, preparados por ellos, según las técnicas de sus antepasados. La tradición de ornamentar los huevos pascuales se remonta en Ucrania a 3.000 años antes de Cristo. Los gastos son los centros de la Iglesia 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 de la Iglesia. Es una gran oportunidad, porque nuestra Iglesia es tuve de nuestra fe, y todos nos escuchamos la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. nos convirtieron a la vida y le dieron a la gracia y le dieron más más de la esperanza que en el momento en el momento que podemos por Bajos ayuda de nuevo a la iglesia en Kiev por su bendición que en la Ucrania se quiera la creación que en la vida de la iglesia por la iglesia de la iglesia nos dedos a la tradición y nuestros predios. Y hoy me escribieron a la palabra como un gran dar y veían nuestra desmantelada y la hermosa y la hermosa de los Padres. Paula Baluc y Jorge Murenoc conjuntamente con Alejandra Paulésen y Néstor Cobal están en estos momentos teniendo a cargo la entrega de las ofrendas al Santo Padre. Le entregan un cofre de madera con incrustaciones de nácar y ébano y un sombrero típico. Ahí lo tenemos al Santo Padre el orgullo de todo Jussul. Jussul, Jussul, Jussul. Ah, bien, bien. Pesan que... Pesan que... Bien. Chacu y Ramaldem. Santidad. A los jóvenes Paula Baluc, Jorge Murenoc, Alejandra Paulésen y Néstor Cobal. Quienes en nombre de toda la comunidad han ofrecido estos dones y ya el coro susiria con los ensambles le ofrecen al Santo Padre esta canción titulada Memology Nosotros Los Jóvenes. multimólogos los Jóvenes. ComisClan. Conocido. ComisClan. ComisClan. Ofica. Néstor Cobal. ComisClan. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.